¡Listo! Bien amigos, ya José Luis, todo el poliedro y yo estamos listos para anunciar los resultados. Recordamos que serán nombradas solo tres muchachas sin orden específico. Tenemos nuevamente la compañía del licenciado Alejandro Martínez, socio de la corporación Arthur Anderson, que trae tres sobres que contienen los resultados de esta noche. Gracias. Gracias. Cada uno de estos sobres contiene uno, tres nombres. El segundo, la segunda finalista. Y el tercero, la primera finalista y el nombre de Miss Venezuela. Estando en el escenario el venezolano de mayor proyección internacional durante este siglo, yo le cedo a usted el honor para escuchar de su voz el nombre de Miss Venezuela más adelante. Guárdese sobre ello. A ver. Suerte, muchachas. Ok, tres nombres. Las tres finalistas son... Miss Nueva Esparta, Nortis Batista. Próximo nombre. Recuerda que son tres sin orden específico. Miss Miranda Martina Toregut. Falta un nombre. Antes de mencionarlo, por favor, un fuerte aplauso a todas las muchachas que esta noche participaron en esta elección. Último nombre para tres finalistas, Miss Vargas Andreina Llamosas. ¡Muchachas! Cada una de ellas se ha hecho acreedora de una póliza de seguro personal HCM de multinacional de seguros por la cantidad de dos millones de dólares. Igualmente, cada una se ha ganado un vehículo cero kilómetros completamente asegurado. ¡Felicidades, muchachas! Ahora sí, llamamos al escenario a Bárbara Pérez. Bienvenida, el aplauso para ella, reina saliente de esta noche, y que nos va a ayudar con la coronación de quién será la segunda finalista. La segunda finalista es... ¡Miss Vargas Andreina Llamosas! Gracias, Bárbara. A ver, señoritas de Miranda y Nueva Esparta, al centro del escenario. Una de ustedes dos será Miss Venezuela. La última Miss Venezuela del milenio. La otra, la primera finalista. Si por alguna razón, quien resulte electa a Miss Venezuela no pudiese asumir su responsabilidad, automáticamente le correspondería asumirla a la que ocupe la posición de primera finalista. Atención, José Luis. Atención, Venezuela. Primera finalista. ¡Miss Nueva Esparta! ¡Miss Venezuela, mil novecientos noventa y nueve! ¡Miss Miranda! ¡Martina Taraguz! Carolina Isla, nuestra reina saliente entrega la corona. Martina Taraguz, Miss Miranda. ¡Vamos de nuevo! ¡Miss Venezuela, mil novecientos noventa y nueve! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! La hermosa cabeza de la nueva soberana. Miss Venezuela, mil novecientos noventa y nueve, es Miss Miranda Martina Taraguz. Con ese cuadro precioso, quiero agradecerle al señor José Luis Rodríguez que nos haya acompañado en la animación de este espectáculo y decirle, señor, que ha sido un verdadero honor y un privilegio compartir contigo este trabajo. Para mí, maite, mi amor. Gracias Venezuela, gracias América, gracias Europa. Nos vemos el próximo año, por supuesto, en esta misma fecha, en este mismo día, por este mismo canal, Benevisión Imbatible. Que Dios le bendiga. Chao, hasta siempre. Claro que sí, hasta el año que viene, por Benevisión, el indiscutible canal de la belleza. Buenas noches. Buenas noches. Del CEL, la empresa de telecomunicaciones oficial del Miss Venezuela, presentó la coronación de la Miss Venezuela 1999.